Como pareja, podía percibir algo anormal que tú quizás dirías, bueno, mi esposo hizo esto, veo esto, porque la información que manejamos es que ustedes son de escasos recursos y que lo que se viscula o que se dice a voz populi allá en el Distrito Municipal de La Canela es que él fue, como que dice, metido al medio. ¿Qué tú tienes que decir, Espen? Bueno, mira, Ariel y yo tenemos 20 años casi junto con la relación. Antes de irnos, la esposa de uno de los implicados del caso... Ese es el caso de la falsificación. De la falsificación de los documentos, asociación de malhechores. Que no le han conocido la medida todavía. Todavía están pasando esa gente. Esta tarde se le va a conocer la medida y tenemos con nosotros a la Udexi Francisco, quien es esposa de uno de los implicados. Buenos días, la Udexi. Buenos días. ¿Cuál es la situación, tú como esposa de Ariel, que está viviendo esa familia en los actuales momentos? Bueno, mira, yo ahora mismo te digo que estoy muy indignada con esta situación, porque la verdad, yo le pido a la justicia que investigue en el caso. Tú me entiendes, porque estoy muy preocupada por la situación. Nosotros tenemos cuatro niños, los cuales dependen de él, ahora mismo dependen de él. Y con esta situación, ya tú te imaginarás cómo ya lo estoy pasando. Yo le pido de corazón a la autoridad que vayan al fondo, que investiguen, que se aclare la situación, porque en verdad estoy, mira, bien indignada con esta situación. Una pregunta, una pregunta, de todo lo que el Ministerio Público le está presentando, de que hacían del equipo, ¿verdad?, a los cinco implicados, de que ustedes como familia, ustedes como familia, no aceptan la acusación que le hace el Ministerio Público? ¿Qué hay de cierto y qué hay de no, que no es cierto? Es lo que le plantea el Ministerio Público. Bueno, imagínese, le estaba implicando de que de un delincuente, lo cual, quien lo conoce aquí sabe que Ariel no es de nada. Ariel es un hombre que de su trabajo a su casa, tú no lo ves conjunta, tú no lo ves involucrado con nada, como quieren ponerle. Tú me entiendes, que la falsificación, ahí es lo que es un simple archivista. ¿Cuántos años tienen ustedes y que tú como pareja podías percibir algo anormal, que tú quizás dirías, bueno, mi esposo hizo esto, veo esto, porque la información que manejamos es que ustedes son de escasos recursos y que lo que se viscula o que se dice a voz pópuli, allá en el Distrito Municipal de La Canela, es que él fue, como que dice, metido al medio. ¿Qué tú tienes que decir, Espen? Bueno, mira, Ariel y yo tenemos 20 años casi junto con la relación. Y en esos 20 años no te puedo decir que Ariel ha mostrado ningún acto fuera de lo normal, ¿me entiendes? Ariel es una persona que nunca tú lo has visto involucrado, de quejar que tengo un problema en lo laboral, como en la casa, nunca, 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 no tengo eso para decírtelo. Entonces, yo no, yo ni sé qué decirte de verdad, porque eso yo estoy muy, 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 muy indinada con esto. ¿Se le va a conocer en el día de hoy la medida de coerción en esta tarde, a 4 o 5 de la tarde en el día de hoy? Sí, señor. La indignación de la familia, la indignación, tú me dices que tiene 20 años con él, que tiene 4 hijos con él. Entonces, ¿es un invento lo que está haciendo el Ministerio Público, según usted, de la familia? Bueno, yo diría que invertir en el caso, porque para mí, para mí, no es real lo que le están poniendo. Nada, gracias por esa llamada y vamos a esperar que las autoridades acudan a... Dale el tiempo, el tiempo, colega. Exacto, que hagan su trabajo, pero que investiguen a fondo. Dale el tiempo, el tiempo, colega. Gracias, Laudesi. Gracias a usted también. Ok. Ahí estuvimos escuchando a la esposa de uno de los implicados, Montero. Ella dice que de acuerdo a los 20 años que tienen de relación o de unión, como decimos, unión libre, no ha existido ningún tipo de anomalía. Ahora bien, la justicia de este país, con ese caso, con otros casos, con los casos que se han estado vinculando en los actuales momentos dirigentes de partidos políticos, que todo aquel que cometa un hecho, pague por él. Ahora bien, la justicia debe ser equilibrada. Si él es culpable, que pague por ello. Si es inocente, si es inocente, que sea puesto en libertad. Porque nosotros conocemos al joven, sabemos de dónde viene, sabemos de la familia que viene, y hay ocasiones que a veces la necesidad te lleva a ti a cometer errores. Con esto no estamos justificando de que él sea culpable o no. Porque quizás hay cosas que nosotros manejamos que no podemos divulgarla ante un micrófono, por razones obvias. Pero, si él es culpable, que sea aplicado todo el peso de la ley. Pero si es inocente, asimismo queremos que las autoridades correspondientes tomen medidas prudentes a favor de este joven. Un joven que está en proceso de viaje, un joven que tiene cuatro hijos, un joven que se... Hay unas imágenes que nosotros en el día de ayer, y por razón de tiempo, en la situación que vive este joven, una situación desplorable, una situación difícil. Ahora, no estamos diciendo... Mira, me gustaría que tú compartes esas imágenes conmigo para yo publicarle en mi medio. Le voy a adelantar algo a ustedes. Lo he escuchado pacientemente. Desde ayer, a mi colega, yo el martes, lo he escuchado pacientemente. Pero le voy a decir algo. Y en los próximos días, quizá mañana o el lunes, te voy a traer más detalles con relación a este caso. Las cosas no son como se miran. Tan sencilla y tan ligera como la ven. Tengo la información de que esta investigación no tenía dos días, ni tiene tres días, ni cuatro días. que se estaba haciendo una investigación incluso. Te voy a dar rato. Se investigaron jóvenes, mujeres y hombres del despacho penal, el despacho común de este distrito judicial de Santiago. Y todavía se siguen investigando gente. Se siguen investigando gente. Por eso le hice una pregunta a la dama, a la esposa. El que tú tengas 30 años, 20 años, con un hombre, con una mujer, no quiere decir que tú lo conozcas. Porque aquí se han dado cosas. Que tú dices, no, pero yo desconozco a fulano y tengo 30 años con él. Veo lo que ha pasado. Ahora, Montero, lo penoso de esto es que estamos chivitos. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Para mí, hay gente, hay gente, de arriba, que todavía, pero que nos está investigando, quizá se llegue hasta ahí. Montero, Montero. Cuando se está investigando, se está investigando, se va a llegar a los peces gordos. Hay que llegar al tronco. Cuando decimos, cuando decimos de que se investigue a plenitud, con eso, inclusive, ayer cuando estuvimos por allá, le decíamos, aparte de los familiares, que debían estar preparados. Porque mínimo, él iba, le iba a encantar una medida de cohesión de seis meses. Vamos a poner tres meses, mínimo. Estamos hablando mínimo. O sea, mínimo. Ahora, que durante el proceso, eso tiene una variación. Le dijimos eso a las familias. Ahora, hay informaciones, como bien usted ha adelantado algunas, de ellas, que también nosotros conocemos, que dijimos, que no podemos revelar por asuntos obvios, de no revelar la fuente, y mantener. La fuente es el bloqueo. No, no, se protegen. Y son asuntos muy delicados, que nosotros, como medio de comunicación, que tenemos, que manejamos miles de información, no podemos revelar. ¿Por qué? Porque eso podía ser, entonces, el proceso de investigación. El proceso de investigación. Y le decíamos eso a las familias. Con eso no estamos justificando lo que ella está diciendo. Tengo cuatro hijos, tengo 20 años con él. La madre llorando dice, yo quiero que mi hijo, que se esclarezca hasta la última consecuencia. Porque los procesos, judiciales principalmente, tienen su tiempo prudente. Y sabemos que esa investigación no tiene dos días, como bien usted dice. Tiene varios meses que se ha estado investigando. Y que se conozca todo el peso de la ley o a favor o a contra de ella. Todo el mundo sabe el conocimiento de nosotros los comunicadores que antes de denunciar algo, duramos durante meses y años investigando a del día cualquier tema, cualquier problema. Igualmente hacen sus funciones los organismos de inteligencia. Por ejemplo, ahí hacen los organismos de inteligencia. Los medios hacemos lo que se llama contrainteligencia. ¿Por qué? Porque nosotros escuchamos desde el más pequeño hasta el más grande. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!